¿Logrará Pedro Sánchez gobernar España en solitario o se verá obligado a hacerlo en coalición? De momento los socialistas saborean su victoria. No se esperan movimientos importantes en las negociaciones para la investidura hasta después de la triple cita electoral del 26 de mayo, las elecciones municipales autonómicas y europeas. El PSOE ha logrado 123 diputados, lejos de los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta y apuesta por gobernar en minoría con pactos parlamentarios. El Partido Socialista es el partido preferido por la mayoría de los españoles y por tanto el Partido Socialista y en su caso el candidato a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues tiene la obligación y responsabilidad de formar gobierno. Este es el mandato de las urnas. Un mandato que será irrealizable sin apoyos. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, descarta un apoyo gratuito e exige a Sánchez formar parte de su ejecutivo en una coalición progresista estable. Quien ha dado un portazo definitivo a Sánchez es la formación centro-derechista Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, da por hecho que el PSOE gobernará con Podemos y los nacionalistas. Gabriel Rufián, número 2 de Esquerra Republicana, que ha cosechado su primer triunfo en Cataluña en unas generales y cuyo líder está en prisión por el procés, ha dicho que no darán un cheque en blanco a Sánchez. Entre sus condiciones para apoyar su investidura, hablar del referéndum de independencia en una mesa de negociación y levantar la causa contra los políticos presos.